He servido durante 30 años y 4 meses en la unidad más combativa de las Fuerzas Armadas, en la Infantería de Marina. Tengo el sentimiento de haber actuado durante todo ese tiempo de bandido altamente cualificado al servicio de los grandes negocios de Wall Street y sus banqueros. En una palabra he sido un gánster. En 1914 afiancé la seguridad de los intereses petroleros en México. Contribuí a transformar Cuba en un país donde la gente del National Citibank podía robar impunemente. Participé en la limpieza de Nicaragua de 1902 a 1912. En 1916, por cuenta de los grandes azucareros norteamericanos, aporté a la República Dominicana la civilización. En 1923 enderecé los asuntos en Honduras en interés de las compañías fruteras norteamericanas. En 1927, en China, protegí los intereses de la Standard Oil. Fui premiado con honores, medallas y ascensos. Pero cuando miro hacia atrás, considero que no estaba muy alejado de Al Capone. Él, como gánster, operó en tres distritos de una ciudad. Yo, como marine, operé en tres continentes. La bandera sigue al dólar y los soldados siguen a la bandera. Durante la Primera Guerra Mundial surgieron por lo menos 21.000 nuevos millonarios en Estados Unidos. ¿Cuántos de esos millonarios de la guerra empuñaron un rifle? ¿Cuántos de ellos cavaron una trinchera? ¿Cuántos supieron lo que significa pasar hambre en un hoyo infestado de ratas? ¿Cuántos pasaron noches de insomnio, de terror, evitando las granadas, la metralla y las balas de las ametralladoras? ¿Cuántos de ellos esquivaron la bayoneta de un enemigo? ¿Cuántos fueron heridos o muertos en batalla? Esto lo dijo el general Darlington Butler, el militar con más condecoraciones en la historia de los Estados Unidos después de retirarse del cuerpo de marines. Hoy en Fort Apache hablamos de armas. ¡Gracias! ¡Gracias!